Vicente Fernández y su peculiar rivalidad con Antonio Aguilar En los medios de la época, se habló de Vicente Fernández y su peculiar rivalidad con Antonio Aguilar, una persona que vivió de cerca esta situación fue la esposa de Antonio Aguilar, la también cantante Flor Silvestre. En una entrevista antes de morir, la señora aclaró que jamás existió una enemistad entre ambos íconos de la música ranchera, pero sí detalló que los medios querían comparar sus carreras, como por ejemplo, quién vendía más discos, cuál era el más querido. Sin embargo, detalló que entre los dos existió una muy fuerte amistad que perduró e incluso existe entre ambas familias. Pepe Aguilar revelaría en una entrevista que don Vicente Fernández le puso al sastre una casa al lado de la suya en Guadalajara, Jalisco, por lo que su papá ya no pudo gozar de los servicios. Dijo que el talento del sastre era elaborar pantalones cachiruleados, con gamusa por abajo, prendas que resistían el uso rudo al que se exponían. Las dos dinastías más famosas de cantantes del país sostuvieron una reunión sorpresiva hace un par de años. Integrantes de los Fernández y los Aguilar compartieron una foto donde se les puede observar contentos en la que parece ser una casa productora. En la imagen aparecen Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, así como el charro de Huentitán, don Vicente y su nieto Alex Fernández. Pero lo interesante del asunto es el comentario de Alejandro Fernández, el potrillo. Al asegurar, estaría genial que hicieran un dueto con Ángela Aguilar. Canta como un angelito. Pepe Aguilar le dijo, Échale compa, ahora sí podemos hacer algo juntos finalmente los Fernández y los Aguilar. Estoy acobardando y lo anotando, mujeres como tú. El intérprete de Directo al Corazón, rememoró anécdotas al lado del charro de Huentitán, quien le regaló un traje de charro en el que se inspiró para continuar confeccionando su vestuario. Me regaló un traje de charro muy bonito. Esto no se lo he contado a nadie. Era un traje bicolor, un color rojo con gris, expresó el cantante. Y a partir de ese regalo, los astres del cantante siguieron en la misma línea del diseño para otros trajes, mismos que hemos visto en diferentes presentaciones que ha dado el hijo de Flor Silvestre. Asimismo, Pepe Aguilar recordó cuando a veces, Chente lo invitaba a cantar sobre el escenario cuando se presentaba en los palenques. Esto debido al gran cariño que existía entre ambas familias. Y aunque se haya hablado de estrechas relaciones con los Fernández, Pepe habla si en algún momento existió rivalidad entre su familia, encabezada por el otro exponente de ranchero, su padre, Antonio Aguilar, y la del patriarca de los Fernández Abarca. Pues bien mis amigos, nunca hubo una rivalidad, lo juro por mi padre, por su memoria. Yo siempre le he mandado bendiciones a la familia Fernández. Me quedo con que Don Vicente nos dio infinidad de momentos felices, de recuerdos que quedarán para toda la vida, señaló el cantante. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión, recordándote que te encuentras en el mejor lugar de la música grupera, gruperísima. Y si te ha gustado el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale like y activa el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Gracias.